¿Qué tal chicos de Tercero Primaria? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una actividad bastante sencilla pero en la que vamos a ejercitar lo que vimos en el video teórico Vamos a crear un documento nuevo y vamos a aplicar lo que vimos en el video teórico Lo primero que vamos a hacer es irnos acá a diseño y le vamos a poner un color a nuestro documento, a nuestras hojas por ejemplo a mi me gusta el color celeste entonces le voy a dar color celeste entre los bordes de página vamos a elegir el que es cuadrado y le vamos a poner acá en el estilo pueden elegir un estilo que a ustedes les guste por ejemplo a mi me gusta el de doble línea y un color que también les guste que combine con el color de abajo por ejemplo yo le voy a poner azul oscuro yo sé que es algo muy bonito y en el ancho le voy a poner 1,5 eso es para ver que tan ancho van a ser las líneas le voy a aceptar y se dan cuenta ya mi documento se empieza a ver bonito ahora acá en la parte de arriba le vamos a agregar el pie de página y el encabezado para hacer esa modificación lo podemos hacer desde acá desde la parte de arriba dando doble clic acá donde está en gris en la regla aquí donde ya no podemos escribir ya nos va a aparecer el área de encabezado o también nos podemos ir acá a la ficha insertar y tratar acá desde acá insertar un encabezado entonces simplemente le damos clic y ya podemos empezar a insertar nuestro encabezado en el segundo día quedó la palabra escriba acá escriba aquí para que nosotros podamos empezar a diseñar nuestro encabezado lo mismo con el pie de página en el encabezado solamente vamos a poner la fecha acá en esta ficha que aparece diseño no es esta diseño de acá sino que hasta la derecha aparece una ficha diseño donde nosotros le podemos agregar la fecha y la hora entonces vamos a elegir un formato y la vamos a insertar luego debajo vamos a poner nuestro nombre entonces se va a hacer nuestro encabezado la fecha y nuestro nombre y como pie de página aquí le vamos a dar doble clic y le vamos a insertar un número de página y le vamos a poner acá al final de la página que es donde estamos que se ve en el pie de página vamos a elegir este con cinta que está muy bonito y le vamos a hacer un poquito para arriba para que se mire bien y listo entonces ya tenemos acá nuestro ahí no se mira porque el color de mi página es celeste y el numerito que elegí también es celeste entonces no se mira yo ahí apenas alcanzo a verlo pero ahí está adentro en el cuerpo de la página vamos a hacer algo súper sencillo en cada una de las páginas vamos a insertar una forma voy a insertar formas y voy a insertar por ejemplo acá un cuadrado grandote porque tiene que estar en toda la página y ya luego lo puedo movilizar si me da problema ya presiono enter, 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 enter enter, enter, enter y me voy a la segunda página y acá en la segunda página igual les recomiendo que presionen enter algunas veces para que puedan insertar fácilmente su siguiente forma ya se posicionan, presionan enter y se van a ir a la siguiente página y así vamos a irnos sucesivamente hasta que hayamos insertado cinco formas recuerden que podemos presionar enter, enter, enter hasta llegar a la siguiente página o también nos podemos ir acá a insertar página en blanco y ahí ya podemos insertar nuestra siguiente forma entonces como les repito lo que tenemos que hacer es el color, el borde, el encabezado el pie de página y en cinco páginas o sea en cada una de cinco páginas insertar una forma así como las inserté yo yo solo hice cuatro una, dos, tres, cuatro me faltaría una más ustedes tienen que insertar un igual lo pueden hacer de acá página en blanco y ya pueden insertar una forma acá en la página que quedó vacía y listo ya tengo ya mis cinco formas una en cada página se han contestado una en cada página y listo ya saben al finalizar guardan su documento le ponen su nombre y me lo adjuntan a la tarea de clase eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase